Es un balance muy positivo, hemos avanzado enormemente con un trabajo mancomunado, hemos logrado sacar proyectos ambientales, sobre todo en el tema de quebradas de la mano, hemos avanzado también en la implementación del Pigeca, del Poeca, hemos hecho muchos trabajos juntos, creo que el balance es muy positivo y los que ganan realmente es la ciudad. Con la subdirección ambiental tuvimos un trabajo muy articulado desde la Secretaría de Medio Ambiente, encontramos proyectos en los cuales pudimos articular nuestra gestión y que eso nos permitió llegar al territorio del área metropolitana con un mayor impacto. Proyectos como Banco 2 Metropolitano o Banco 2 Antioquia, Pago por Servicios Ambientales, donde trabajamos conjuntamente también con Corantioquia como autoridad ambiental, la Gobernación de Antioquia y 8 de los 10 municipios del área metropolitana, logrando tener en el área metropolitana, aproximadamente 400 familias, que hoy son familias que cuidan el recurso hídrico, que cuidan los bosques en sus propios predios en estos municipios. También trabajamos en todo lo que tiene que ver con la siembra de árboles en el área metropolitana y recientemente hicimos la sembratón con gran éxito, sembramos en total 410 mil árboles para todo el departamento y una contribución muy importante de parte del área metropolitana. En la campaña donde buscábamos trabajar de manera articulada la sensibilización hacia la buena tenencia, hacia el buen trato de los animales, específicamente en el caso nuestro de la fauna silvestre, quiero destacar la articulación que tuvimos con el área metropolitana y con las demás autoridades ambientales del departamento, que por primera vez damos un mensaje de unidad, damos un mensaje de que es importante cuidar nuestra fauna silvestre, protegerla, sobre todo amarla en libertad. Hemos trabajado de manera, digamos, muy rigurosa y ese ha sido uno de los éxitos más grandes que podemos destacar durante el año de la campaña Paremos Ya. Y con el plan Quebradas, pues seguimos avanzando en el proceso de saneamiento de hídrico, que es importante para nosotros y pues por primera vez también logramos que el área metropolitana y que Corantioquia lleguen al territorio, mostremos unidad y sobre todo mostremos que tenemos la capacidad de trabajar en equipo buscando la transformación positiva en nuestros ecosistemas. Para Cornare y todos los municipios de jurisdicción ha sido muy satisfactorio el trabajo que se ha venido desarrollando con el área metropolitana, por eso hemos destacado trabajos como el saneamiento, programas como Banco 2 Metropolitano, proyectos en todo lo que tiene que ver con la recuperación y liberación de fauna y lo más importante, en una articulación de trabajo permanente que ha tenido un liderazgo de la doctora María El Pilar con todo ese trabajo del doctor Eugenio y ese equipo de trabajo del área que hoy la han catalogado como la autoridad ambiental urbana número uno del país.